¿Qué es la Semana de Acción Mundial por la Educación? Haciendo actividades dentro de lo que se llama Semana de Acción Mundial por la Educación. Hoy justo jueves 27, muchas de las ciudades en el mundo están haciendo actividades con respecto a esto para cerrar lo que fue una semana de discusión, sobre todo con el logo de hoy, o en realidad con el lema de esta semana, que es Pido la Palabra, que tiene que ver un poco con la participación de los niños y de todas las comunidades educativas para poder incidir o por lo menos ser tenidos en cuenta en las planificaciones y en las decisiones que se están tomando. Justo nosotros en Río Negro este año tenemos la particularidad de la Escuela Secundaria de Río Negro, un nuevo sistema donde ahí se plantea y se necesita una discusión mucho más profunda, más seria. tenemos jardines maternales cerrados por inconvenientes de gas, escuelas. Acá, por ejemplo, ahora está justo la Escuela 341, pero fue uno de los colegios que tuvo un pequeño problema con el gas, que si no se hubiese solucionado rápidamente hoy no estarían. Nosotros hoy tenía que ver con ir pensando la escuela como un espacio nuestro y un espacio de construcción. Y dentro de las actividades era justamente eso, pedir la palabra para ver de qué manera desde ese lugar podemos colaborar en una escuela mucho más inclusiva y mucho más igualitaria y con equidad. Y uno de los grandes temas de discusión siempre pasa por el lado de financiamiento. Entonces, en esto es que es importante, por lo menos nosotros lo hemos tomado de ese lado, muy importante la cuestión educativa. Nosotros hacemos educación todo el tiempo, educamos la fundación, desde un espacio no formal, pero desde ahí.